Tengo las cajas, tengo cajitas aquí de las cosas, por ejemplo esta es de la versión japonesa del Peace Walker, ¿vale? Que venía con una figura, es de Xbox 360, luego tengo aquí la de Raiden de... ¿Esto era Toibiz, tío? No me acuerdo, no, de Medicom, perdón, de Medicom, que es una figura bastante cara de conseguir. Ahora las enseñaré, ¿vale? Estas son las cajas. Cajas, y luego tengo aquí cosas que todavía no he puesto. Esta es la edición limitada del Metal Gear Rising. Espera, voy a parar la luz, la música. Ahí dentro está precintado el juego versión francesa y la figura con la armadura blanca, ¿vale? Está muy chulo, la figura ahora os la enseñaré. El Amiibo de Snake, que es el primero que compré. Con Snake modo Gipsy, Gipsy Snake, tío, con la barbica hasta perfilada de gitánico que lleva. No sé ni para qué lo compré. También fue de las primeras... La primera cosa que compré fue este Amiibo y esa figura de ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir por partes. Aquí tengo la banda sonora del Metal Gear 1, que me la regaló un colega. La abajo la tengo con la caja de cartón. Y el Metal Gear Solid 3, el 4 este, el Gunners of the Patriots, que es el que me compré para Play 3 con la caja esta de cartón. Me falta espacio. Ah, bueno, y hay un muñeco de estos chutes, no me acuerdo cómo se llaman, tío, pero es de Aliexpress. Es falso, ¿vale? Es de Aliexpress. Entonces, empezamos. Esto es un figurón, ¿vale? Venom Snake en el Phantom Pain con el traje del Snake Suite. Esta figura, tío, cuando la ves dices, joder, es que hay que verla en persona, tío. En fotos o en caja no es lo mismo, tío. O sea, es un figurón que flipas. Este me costó algo de pasta, no sé si lo compré en un lote. Compré esta figura, el Didi y otra que tengo por ahí abajo y me gasté pasta, como 300 napos. Os lo enseño así rápido. Tengo ahí el juego de Play 4, el de metal, el Steelcase. Luego ahí tengo un libro de Metal Gear Solid del Magnus Opus de Hideo Kojima. Este de aquí que se llama Nacho Requena, que es el escritor, que es el Metal Gear Solid, el legado de Big Boss, que está súper guapo ese libro. Es que no quiero sacar las cosas, ¿sabes? Quiero cómo enseñarlos así y ya está. El Hombre de Fuego, Man on Fire, que este lo compré por eBay. Me salió muy bien de precio, creo que fueron 70 pavos, tío. Y es el original, no es que sea el falso de AliExpress. Lo compré en una subasta, nadie pujó y lo gané yo. Y luego la figurita esta del Didi, que también está bastante curiosa, ¿vale? No es de mis preferidas, pero bueno. De aquí me quedaría con... De aquí me quedaría con el Venom Snake y el Man on Fire. Seguimos. Ah, la marca es Play Art Kites, ¿vale? Play Art Kites. Aquí abajo tengo Metal Gear Solid Snake Eater, que sería el Metal Gear Solid 3, más o menos me he centrado en eso. Y en el Peace Walker también, que sería la continuación. Tengo el de Nintendo DS, que me salió tirado de precio. Que la historia de este juego es bastante heavy, porque lo pillé en un Cash Converters. Y lo abrí para ver si estaba completo y entre el manual habían 50 euros, tíos. O sea, alguien se dejó 50 pavos en este juego metidos dentro del manual y los del Cash Converters no se dieron cuenta. Y valía 25. Ahora ha subido bastante de precio. Seguramente lo venda, porque ni lo he jugado ni nada. Lo compré porque yo, que sé, estaba todo friki con Metal Gear y compraba todo. Pero bueno, lo acabaré vendiendo para pillar algo de Mega Drive. El Subsistence, que es como una edición mejorada del... Bueno, mejorada no. Pues trae más contenido. Trae un CD con cosas de cómo se hizo el juego, bla, 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 todo esto. Esta figura es bastante complicada de conseguir. A ver si enfoca. De las de Magic Con pequeñitas. Esta vale pasta, ¿vale? Bueno, vale pasta. Yo la compré barata, pero por 40 pavos en el estado que está no te los quita nadie. El Big Boss este también está súper chulo con el traje, con el escudo balístico. Vale, para que veáis un poquito. Con el traje este de guerra. El blindado. Le he puesto el bazooka, el AM-60. Está curioso. El traje de jungla. Vale, también de Player Skies. Y este de aquí, estos juguetes... Bueno, estas figuras son bastante caras, que es el de esta caja de aquí. Que venía... Esto lo vendían en el Wonder Festival del año 2005. Y traía un traje que es como de camuflaje a cuadrados, ¿vale? Pixelado. Pues hay Snake Squares, camuflaje, versión no sé qué, Snake Eater. Y el tío que me lo vendió, que lo compré por Wallapop, le había puesto el traje de Goodland, que es como el típico que tiene el ejército español. Le puso el M4S, que no venía. Y creo que ya está, hay alguna chorradilla más. Y es una figura que vale una pasta que flipas y la compré por 40 pavetes, tío. O sea, esta fue la mayor triunfada de movidas que compra de Metal Gear, ¿vale? Mola porque es como... Se ve como el modelado de la figura rollo un poco como los videojuegos de la Play, ¿sabes? No es tan realista igual como estos. ¿Sabes? Este modelado es más parecido a realista. Y el otro es como más videojuego. Seguimos. Esta es la última que pillé. Esto es un figurote. Esto es un figurote, el Solid Snake en Metal Gear Solid 1. Esto, tío, te lo digo. Hasta que no lo ves en directo como el otro, no te das cuenta lo que es, ¿vale? Tengo a Liquid y a Solid. Esta es la última que compré. Que me costó 120 pavos, ¿eh? Solo la figura sin caja. Esta es de las pocas que tengo sin caja. Y el tío se parece a Joaquín, el del Betis, tío, a saco. Es el puto Joaquín del Betis Metal Gear. Y eso, tío. Tengo aquí la edición de lujo de Metal Gear, que la pillé incompleta. Pero bueno, está el póster, la banda sonora, las postales, estaba el juego. Faltaba la camiseta y creo que ya está. Lo pillé también muy bien de precio. Aquí tengo a Liquid, tío. The Player Sky. ¿Vale? Tengo aquí a los dos. Me falta sitio, ¿sabes? Para las cosas, pero bueno. De momento lo tengo puesto así. La Socom, la Socom Pistol de Metal Gear Solid 1. Esta es de Airsoft, de la marca Tokio Marui. Es de las primeras pistolas que me compré cuando jugaba Airsoft. El silenciador funciona de verdad. O sea, si no le pones el silenciador, la pistola hace bastante ruido y con el silenciador es que no se oye. Es muy heavy. El Metal Gear Solid 1, Pala España. El Metal Gear Solid 1 NTSC version americana. Es el juego que más ilusión me ha hecho tener en mi vida, que me lo trajo mi hermana de Estados Unidos. Por Navidad. Y este juego, tío, es el juego que más ilusión me ha hecho tener en mi vida, tíos. Te lo juro. ¿Sabes? En plan, cuando lo tuve en mis manos y jugué, flipé. Y aparte que fue una historia, porque... Esta es la banda sonora, ¿vale? La tenía piratas. Manual, Eddie, caña, tío... Juegazo, tíos. Juegazos. La movida es que... Antes no era como ahora, que ahora te salen los juegos a la vez en todo el mundo. Este juego... Bueno, antes los juegos salían o en Japón o en Estados Unidos y llegar a Europa tardaban bastante. Este juego me lo trajo mi hermana en Navidad. No me acuerdo el año. Aquí lo pondrá. En el Navidad del 99, ¿sería? Del 98. Me lo trajo en Navidad del 98 el juego. Y no salió aquí hasta abril. Hasta abril del 99. No, me lo trajo en Navidad desde el 99 y salió aquí en abril del 99, por ahí. Porque creo que fue el primer juego de PlayStation que tradujeron entero al castellano con doblaje. Y nada, pues eso. Cuando llego aquí yo ya era un viciado, tío. Me pegaba unos vicios que flipas. Hasta el nivel de hacerme speedrun, tío. Pues eso, en el 98, ¿cuántos años tendría? 8, 9, 10, 11, 12. 12 añitos. Me hacía speedruns, tío. En 3 horas me lo pasaba. Y a partir de ahí. Que claro, la historia es... ¿A poco me quiero aquí? Con toda mi puta vida. Gracias por el follow. Que nada, follow. Perdón, un momento. Yo y uno... Buenas, tío. ¿Qué tal? Que estoy un poco lejos del monitor. Gracias por el follow, tío. Estoy aquí enseñando la colección de Metal Gear. ¿Vale? Te la enseño así un poco rápido para que la veas si acabas de llegar, por si te mola. Ahora, cajas. La edición de lujo japonesa de Spacewalker de Xbox. Metal Gear Rising. Con el juego dentro del precintado y la figura de armadura blanca. Un amigo pocho de Aliexpress. Tengo ahí, perdón. El medicón de... Joder, ¿cómo se llama? Ahora no me sale, tío. De Raiden. Medicón de Sneak Eater con el traje de cuadrados. Y la caja del Hot Toys. Las figuras las tengo por aquí. Ahora las veréis. Te hago un paneíto así, para que veas. ¿Vale? Perdón que no enfoque bien, tíos, pero porque es que estoy mirando la pantalla. Dios, pedazo de colección. Sí, tío. Bueno, estoy en ello. Tengo más cosas, ¿eh? Os enseño rápido las figuras para que las veas. Phantom Pain. Snake Eater y Peace Walker. Metal Gear Solid 1. Y estaba ahora hablando de esto. Vale, aquí tengo juegos. Metal Gear Solid 2. Me flipa la portada. Las artes, tío, de Metal Gear, que son de mis preferidas. Japonés. Subsistence, Europa, Classic HD y aquí este lo tengo precintado, ¿vale? Que es como todos los juegos. La historia que os está... Ah, bueno, y el Kubrick. Kubrick precintado. ¿Vale? Este lo pillé por Wallapop barato, pero bueno. Porque no tenía nada de Metal Gear Solid 1 y lo pillé. La historia que os estaba contando. A mi hermana le di el coñazo durante meses para que me trajera ese juego, ¿vale? En Metal Gear Solid 1. Porque ella vivía en Estados Unidos. Y como os decía, los juegos antes no salían a la vez. Salía en Europa, en Japón y al cabo de los 3 o 4 meses salía en... En estates en Japón, perdón, salía en Europa. Navidad. Me trae a mi hermana el juego, tío. Yo, Dios, Metal Gear. Claro, flipo, tal. Lo meto en la Play y no funciona. Claro, yo no tenía ni puta idea de los NTSC, PAL y todo eso, ¿sabes? Entonces metí el juego, se veía como a rayas así, blanco y negro, tal. Y yo, guau, tal, no sé qué. Fui al centro mail que había en Castellón y el tío me lo explicó. Nada, para jugar a juegos americanos o japoneses tienes que chipearte la Play y comprarte el cable RGB. Y ya, pues eso. Mi madre, que era una santa, me los compró por Navidad. Me chipearon la Play y a partir de ahí, tío, ya fue mi perdición, tío. Cuando empecé a viciar a saco, porque conocí a un chaval en unos apartamentos que se dedicaba a traer juegos de América y Japón y copiarlos, tíos. Pues eso, Final Fantasy VIII lo tuve en japonés antes que salir aquí mogollón. Luego lo tuve en versión americana. En japonés casi que me lo pasé. Me llegué hasta la mitad, no sé ni cómo. Te hablo de que tenía 13 años, 13, 14 años. Luego me trajeron la versión americana del Final Fantasy VIII, yo que sé, Ace Combat, Rise Racer, tío. Ya, todos los juegos, cuatro chavos y piratas. Silent Hill, qué más, tío. Así que me acuerdo el Driver, Ace Combat, Dino Crisis, Parasity y esos, tío. No sé, bastantes más. Y nada, tío, ese es el juego que más ilusión me hizo tener en mi puta vida, fue el Metal Gear Solid. De hecho, aún lo tengo de cuando era pequeño, que es esa unidad, ¿vale? Un regalo que me hizo mi hermana, como os he dicho ya tres veces. Y nada, esa sería la primera vitrina. Siguiente vitrina, ¿vale? No sé si se ve bien. Es que estoy intentando apuntar bien, tío, si mirar la pantalla, pero no sé si se apuntó bien. Figurote de este lo voy a sacar. Es que hay algunas que puedo sacar fácil y otras no tanto, tíos. Esta figura es un cojón de difícil de conseguir, ¿vale? Estos son de Medicom. Uf, hostia, me estoy rayando un poco. ¿Son de Medicom? ¿Medicom? Son de Medicom, creo. ¿Vale? Esta y esta que os he enseñado, estas dos, son bastante complicadas de conseguir. Y más con el cigarrito este, tío, que es más frágil en estado. Esta es de Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriots. La verdad que la figura está brutal, pero brutal. La postura ahí. Tengo que hacerle algo para ponerla encima de, yo qué sé, de un contenedor que parece un contenedor de metal, pero bueno. La verdad es que tengo más cosas todavía, las tengo en el cuarto, pero tampoco quería petar las vitrinas, ¿sabes? El Metal Gear con el Sneaking Suite, perdón, de Peace Walker, pero en este caso es una versión que es como que el traje brilla, ¿vale? Es como plateada. Raiden de Play Arts con armadura negra. Esta es la primera figura que compré. ¿Vale? Se la compré a un chaval de Madrid muy majete. Normalmente la tengo más alta, con la katana sí, como que va a pegar las tocadas, pero como no me cabía aquí, pues la tengo más baja, pero está guapa. Hot Toys de Raiden, tío, con el pelo de señora mayor caído a la peluquería, tío. No sé, supongo que conoceréis la marca de Hot Toys, son unas figuras que flipas. Esta me costó 160 pavos y bueno, para el precio que suelen tener la saqué a buen precio. Pero Metal Gear Rising, la verdad que es un juego que está bastante divertido. No sé si lo habéis jugado, yo me lo pasé hace poco y estaba guay. Diferentes portadas del Guns of the Patriots. Luego aquí tenemos el de Raiden de Medicom, que también es bastante difícil de conseguir. ¿Vale? El Cyborg Ninja de Play Artsky precintado, que no lo voy a abrir. También bastante difícil de conseguir, porque te suelen vender las versiones de AliExpress, que por si no lo sabéis, el logotipo ese de Metal Gear que veis en rojo, le falta un cacho, ¿vale? Tiene un cuadrado blanco. Esas son las que te venden AliExpress. Esta figura fácilmente, 150 pavetes, si la quisiera vender, los pediría mínimos, porque está encima precintado. Raiden de Metal Gear Solid 2, figurote también. Lo tenéis en Vinted ahora mismo por 45 euros, lo he visto por ahí. ¿Vale? Es un figurote. Snake, Old Snake del Metal Gear Solid 4. De Medicom. Raiden de Medicom del Metal Gear Solid 4. Le puse esa gabardina, se la puse yo. Vi un tío en YouTube que tenía un vídeo de cómo le había puesto una gabardina de una figura de Buffy Cazavampiros. Y nada, tío, al final encontré la figura de Buffy Cazavampiros, le puse la gabardina y la figura la vendí. O sea, que me salió al final la gabardina por 10 euros, así que triunfé. Porque la gabardina, tío, es de una calidad que flipas, tío. Es como de cuero, de verdad. Otra figura que flipas, el Snake de Ground Zeroes. Este está precintado, el de atrás. Me mola mucho este porque la caja... Esta figura la compraron en Japón o algo porque tiene la pegatina por detrás de... Como una pegatina en japonés por detrás. Tengo delante esta figura que también la compré... Se la compré a un chico con un lote. Y, bueno, tengo aquí puesta la visión nocturna. Es un figurote, tío, de mis preferidas de las que tengo. Yo creo que mi preferida sería esta. Vale, la de Metal Gear Solid 1. Que es que, joder, flipas con esa figura, tío. Mis figuras preferidas serían esta y esta, creo yo. Y la de Venom Snake de arriba, esa también es otro figurote. Pero bueno, me quedaría entre estas dos. Medicom, este es el Big Boss, tío, de Peace Walker. Bueno, son los dos Big Boss de Peace Walker. Bueno, este es de Grand Heroes, que vendría después de Peace Walker. Y este sí que creo que es de Peace Walker, ¿vale? Por el traje que lleva. La caja de Phantom Pain de Play 4 precintada. El brazo de Snake de otro pack que compré bastante barato. El Grand Heroes de Play 4. Y por aquí tengo McFarlane Toys de Metal Gear Solid 1. Tengo cuatro precintados. Sniper Wolf. No veo bien. Liquid Snake, Snake y Merrill, ¿vale? La guía precintada de Metal Gear Solid 1 en italiano. Y la banda sonora. Vale, eso es todo lo que tendría puesto en la vitrina. Luego tengo más cosas. Tengo guías. Tengo algunas guías. Y tengo algunas figuras más de McFarlane. Tengo a Reborber Ocelot, que está súper amarillento, que lo tengo para vender. Y tengo también a Solidus. Solidus Snake, el malo de Metal Gear Solid 2. Y eso, chavales. Eso sería mi colección. Llevo coleccionando año y medio, más o menos. Y ahora mismo, la verdad, es que estoy bastante parado en cuanto a Metal Gear. Me centra en Mega Drive, tío, en videojuegos. Y piezas que me falten, que me molerían tener. Los cuatro restantes de McFarlane. Que son Vulcan Raven, Psycho Mantis, el Ninja y Revolver Ocelot. Que yo creo que los podré conseguir. Y luego el que os digo, el Solidus. Se llama Solidus, tío, el malo de... Es que no se llama Solidus, tío. A ver si aquí lo pone. No me acuerdo, tío. Es como se llama. El malo de Metal Gear Solid 2 tiene un figurote que flipas, de Player Sky. Que está en Wallapop por 200 pavos, pero me parece mucha pasta. Y eso, chiquets. Esto sería la colección. Espero que os haya molado. Y nada, tíos. Podemos seguir...